Dale, no me sueltes, llevo el tiempo de los ojos Bebe, bebe, que me interesa De verdad tienes lo que me gusta a mi, caríciame Con los besos tuyos es lo que estoy Al ritmo y al movimiento Reponernos sentimientos Y viéndonos el momento Una y otra que debes Tú eres izquierdo Yo soy fuerte Vamos a ver quién se va a quemar Tú y yo Y yo, bailando así Pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los ojos Solo tú Y yo, bailando así Pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti